Alucinando a los restos, nos encontramos con la actividad y la vieja. Ya llegamos a los que han hecho, en el futuro. Esos compañeros que están en esta imagen de el futuro. Yo le voy a preguntar a usted, probablemente le he dicho la luz. La mayoría de ustedes, porque aquí te ve la luna, pero maldito no es la luz, es el futuro. El día de hoy me dijo que la imagen del futuro es un traje lleno totalmente cubierto de clase, si no es el espacio de la luna, ¿por qué estamos en la luz cubierto de clase? ¿Por qué? Porque está en el caso de la luna, de la luna, pero los clases son productos de impacto. El sistema solar se formó a base de poder. Se formaron piedritas físicas, piedritas de digamos 10 kilómetros, 10 kilómetros, 100 kilómetros de diámetro, y luego ellas chocaron unas contra otras. Esa es la felicidad de los pueblos cada vez estalló. Y estos pueblos siguen cayendo, tocando contra ellos, que son otros conceptos, y siguen ocurriendo en nuestros días. Siguen siendo impactados en los pueblos, por pueblos pequeños que todavía quedan por allí, que no se han agregado en el planeta. Entonces, cada uno de estos impactos que dejan, cada una clase que viene, es un impacto, entre más grande traje, más grande traje, más grande traje, más grande traje, que es lo que yo he visto, pero hoy es el concepto que tocó por el planeta en el mundo. Y cada uno de estos que se quedaba allí, en los temas que van en el planeta. O sea, cada uno de estos que así, que ustedes ven así, en el planeta en el mundo, es también, el equilibrio de cómo se fue formando el planeta. Se fue formando a base de que le caían más y más, y así ya se entiende, así se formó la tierra también. Y todos, ¿sabes? en los temas que van a ser formando a base de goles, como le decían en la mirada del monólogo de hijos, y venían a todos los dios, por eso les daríamos a hermanos, en la mirada del mundo. Pues, entonces, cuando llega un asteroide, llega contra la luna, contra la tierra, contra el puño, que es una piedra abierta, que se está amagando por el espacio, que llega a los lugares, llega con la energía, con la velocidad, cae al suelo, y espalda, nota, la temperatura es un canal está en el punto del choque, que la roca se funde, que se forman estos títulos, estos títulos de aquí. Incluso, la roca del centro, se forman estos títulos que se hacen a ver, que en el centro del mundo, que se va a hacer, hay montanitas, que hay una montanita, en eso, esta montanita, es resultado de que uno, después de que vino el choque, el roceto, le cayó, la roca, luego, y luego, regresa, sale, y se queda congelada, cuando está en el cielo del espacio, estos espacios intercanecados, también se dio, a preparación de batismo, pero la roca, y se ha un sustante, nada más, y en las dos instantes, genera el ruado del espacio, y genera una cuarentena de crecimiento, que se puede ver en muchas de estas, de estos trases, y es lo mismo, que si no le gustan los títulos, que tal vez, de una vez, hay unas montanitas, montanitas, necesito, es algo, no, 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 ser ritos que se difama, ni mucho menos, no, 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 no es ruido, 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 no, 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 en la luna, no, nunca hay ruido, no. itself isnt. ¿Qué es lo que dice en el Julio? Lo que dice en el Julio es un muerto total, Por eso, está lleno de tránsito. Cada tránsito se ha formado en Cristoño, ayuda por eso, y, porque no ha habido nada que destruya el tránsito. La cuna es así tener tantos tránsitos, tendría que tener tantos tránsitos como tiene en el puño, tendría que tener igualitos, cada vez hay un tránsito que la tierra está viva. Pero, díganle, en el sentido del que tiene tantos tránsitos, la tierra tiene atmósfera, la atmósfera se duele, y esto genera erupción, el aire levanta piedras, cadenas, con esa arena va avanzando, digamos, a las montañas, a los cables, porque no se pudieran sobre la tierra, esto se llama erupción. El agua también erupciona, donde va por dentro el agua, donde duele, las botas amarras, el genitmo, el agua que tiene. Entonces, en la tierra, los tránsitos que tienen a él no están, porque hemos sido emocionados, hemos desaparecido con el vientre, porque la tierra está viva, se despeja, le pasa, le pasa con sus perfiles. En el puño, cada tránsito que se ha formado en la historia como la tierra es la tierra, y el pleta de la tierra, que no es normal, pero no es normal, la tierra activa, vuela a las cosas de ahí, y que es que no es verdad, aquí, no es para hacer, las raíces de la tierra de la tierra rocen las rotas y les bajan el poder de la tierra, también. Es merido, el oro y lo que me disculen porque no hay árboles, no hay plantas, no hay aire, no hay agua, no hay plaza. Mi puño es un lugar extremadamente agurido, no pasa, más absolutamente cruce de novena. Entonces, si no un registro, es decir, de todo lo que le ha ocurrido en toda su vida, de aquí le digo que ustedes están con 40, ¿qué dirán? Llega a tener 400 grados en el lado donde da el sol, pero el lado norte, digamos, donde no da el sol, en cambio, está a 200 grados para ustedes. Porque como decía, el estado federal no guarda el calor, donde cae el sol, está calentando, pero donde no le cae el sol, en día, nosotros la sierra, consierra el calor durante la noche, porque tenemos al norte, esto es una corrija, digamos, se agarró de todo esto y lo guarda para nosotros, y por eso, aunque cae el norte, no tendría tanto en nuestro planeta, podría ser muy frío, del lado frío que no tuvieramos al norte. Si lo estuvimos en el puño, no es en que se haga mayor la temperatura. El género, el planeta más caliente, como vamos a ver ahorita, por ejemplo, lo que vamos a ver. Porque tenemos, si no hay mórteras, que puede haber calor, entonces se va a sentir un segundo calor y la temperatura está mucho más alta. Esto fue en el puño, entonces, una vez más muerto, en mi vida, estas imágenes, donde el único viaje que se cae sobre el puño en una bomba automática, que se ha visto ya, antes de muchísimos veces, el mismo recién del 31, o sea, hace más de 10 años, en el puño, no se ha regresado, porque no se ha considerado que valga la pena de que no ha regresado, porque no hay nada que ver absolutamente en el planeta. Es el planeta más dentro del Sistema Solar, es así. Tiene el núcleo sólido más grande del planeta del Sistema Solar. Tiene un núcleo que abarca casi, casi las tres o cuatro partes del planeta. Es casi puro núcleo, un núcleo de hielo, un núcleo sólido, muy dentro, nada más de esto. Y tiene una cosa curiosa, nada más, que hay uno de estos, los nombres de los clases en el puño son nombres de artistas. Hay clases de Paz, por ejemplo, el clases de Tobin, Mozart, hay clases de Miguel Ángel, o sea, no se puede decir más. Hay clases del siglo XXI, se hizo así como este de aquí, que se llama Uncal, Uncal que le deciden maya, técnico. También es un turista en los libros, yo, mi maya es un de nuevo de la historia. Pues extraordinario, pero... Uncal que le deciden, es un calentico con nombres de Málaga, en el puño, que nunca para ordenadas en la provincia, pero en el momento de ellos, pero en el caso, es un calentico muy olemán, en cierto sentido, pero con mejores de aquí en el puño. Ya de aquí, vamos correndo, correndo. Sí. Bien. Tenemos que tener esta cosa, hay que cumplir esto por uno. ¿No se ve? Eh... La, pero desde aquí, desde aquí, usted no tiene movimiento de forma, lo cual quiere decir, que... ¿Qué se debe decir en el cuadro? ¡Que vaya! Que se necesita con el planeta, que está dando, que le está a este, lo que le está a este, a este, a este. el sol. Así es, si ya, su rotación es al revés, pero lo demás, esto puede ser una piedra, la astronomía, es que entonces la cama, y, 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 ajuven, a otro fenómeno se ve un disco blanco, nada más, no se le ve nada, es una nube completa que lo cubra, digamos así. Entonces, no conocíamos ni nada, por ejemplo, antes de llegar al planeta las zonas automáticas, se atravesaron la atmósfera, ya desde adentro hicieron lazos después muera el planeta, pero desde toda la noche le veía nada, no le vemos a superficie, no podemos, son momentos que vemos todavía, tenemos la realidad, por ejemplo, la siguiente imagen, por ejemplo, tiene esta cómplera que mueve, si la tiene un momento de rotación, y como decía hay un hombre externo, el momento de rotación, se trata de un muy curioso, ven un sida sobre su eje al revés, respecto a todo, ¿verdad? Esa ropa esa, sida sobre su eje, en la misma dirección en que va a mover el torno al sol, tienen dos movimientos, la fractación y la rotación, uno mismo, tiene un momento de fractación al lugar del sol, igual que los de nuestra cabeza, se le protege al revés, se le da una hueca así en torno al sol, igual que la tierra, pero la tierra va a ser de aquí, y de mirar la patata para acá, tiene lo que es una curiosidad que no entendíamos a qué se debe, no sabemos a qué se debe, pero hay muchas cosas en la comunidad que no sabemos a qué se debe. Entonces, para estudiarlo, lo mismo que, que en acá, lo que hizo, fue un análisis, una técnica artificial de Venus, que se debe tomar vueltas en torno al planeta, y, Colombia Fernández, que se enriquean las planetas y rebotan, fue a decir un mapa de los planetas, con la rama. La idea es que la otra que rebota al rama, y llegó a una montaña, y cada marzo en que el desastre se bajó más la hora, que es así de entonces. Es una imagen de Venus, ya en las nubes, a decir que hay una planeta, es un mapa holográfico de Venus. Lo más Y ahora me diría que están todos en el nivel de Venus, son montañas, paredes, montañores o montañas. Los altos oscuros son valles, están hundidos respecto al promedio, y lo del estado más o menos es el promedio, es el suelo promedio. Entonces, por el promedio, si le suéramos agua a Venus, le llenábamos de agua, entonces ellos serían valles o lagos de Andorque, las zonas hongas que se llamarían de agua, y estos serían montañas, cadenas, montañas y montañas, y los contingentes serían esas placas que se llaman por ahí, que se llaman a la oscura. Estos son agujeros en el planeta, digamos así. Pero no miramos, resulta que es un cielo, verdaderamente, las zonas, las zonas espaciales, automáticas, que le dieron la zanera para estudiarnos, descubrieron que la temperatura de la suerte de Venus es mayor que el de Julio, es 460 grados. Una temperatura bestiala mínima, a esa temperatura, a 460 grados, hay metales que están fundidos, y el agua, por supuesto, no existe, el agua viene a 100 grados. Entonces, aquí el agua vivió hace muchísimo tiempo, digámoslo así, pero no es agujeros, y vemos que aquí no nos entienden, no es bajo, es el plomo existido, el plomo existido, o está en los víctimas, es el mundo. No, eso no es agujeros existido. No, no es un futuro. La... la temperatura, hasta aquí, es la temperatura atmosférica es enorme, en la superficie de Venus, la temperatura atmosférica es de 90 álbums, de 90 veces mayor que aquí en la Tierra. Si quieren saber qué cuciencia dividida, o no es la atmósfera de televisión, es muy fácil, un tubo, un tubo del alto de la pareja que lleva un kilómetro de agua, se lo ponen en la pareja y luego lo tienen de agua, eso le cargará un kilómetro de agua encima, eso es una presión de noventa de más, de las más noventas. ¿Qué es lo que pone a esa presión? Es lo que se aplata, se aplata, que era como la automática de la vida, hay que engordiarlo, no nomás, entonces lo delirio de la presión, cuando se llegaron a ellos las primeras obras automáticas, precisamente no aguantaban, se quedaron con el poste y con la presión, después de que el científico se quedaron con el poste, se quedaron con el poste, se quedaron con el poste, pasaron a través de la atmósfera y con la despegatura y la presión acabaron con la de encan, ellos luego no se lo funcionaban, pero la primera forma que llevaba la superficie de Venus, aguantaban tres minutos, están diciendo, pero lo más que estoy aquí, a todos los que estaba aguantando, se quedaron con la presión, hasta que el rector, hasta que el pronóstico, se quedaron con el poste, eso, pero la primera forma venía a hacer una prueba soviética, y esta manera que llevó para sacar Venus, nos mandó información del póngano, pero el efecto inicio, eso si vede, afortunadamente, lo malo es que no vede agua, lo que vede hacia el sur público, precisamente, hay nubes de hacia el sur público, es una situación que marca el poste, según digo, cuando lo miraremos, es que las nubes de hacia el sur público vienen, pero no llenas de hacia el sur público a la superficie de la planeta, se bajó mucho antes con la masa de la temperatura, entonces la nubes de hacia el sur público, se bajó luego y regresó a formarse la nube de hacia el sur público, aunque las nubes que vemos, que cubren la planeta por completo, y no son del sur público, son del viento y del amor, las nubes de hacia el sur público no las vemos que están más abajo, son las nubes que generan la ilusión de hacia el sur público, entonces eso es un viento de hacia el sur público, es un viento de hacia el sur público, y en el viento de hacia el sur público, y en el rito de hacia el sur público.